por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Han pasado 18 días desde que el Club América se quedó sin entrenador, poco más de dos semanas. Si bien es cierto hay mucha gente y mucha prensa que empieza ya de alarmista y empezaba inclusive cuando el América llevaba cinco días sin DT a decir que cómo es posible que no planifiques, cómo es posible que no tengas una segunda opción en caso de la salida del Tano Ortiz que se dio minutos después de que los eliminó Guadalajara en semifinales, pues bueno, se ha hablado de varios técnicos, se han postulado también por sí solos varios técnicos, pero ¿por qué ninguno hasta el día de hoy ha dicho que sí al América? Hoy te voy a dar mi opinión y antes que nada vamos a hacer un repaso por los nombres que han sonado desde técnicos mexicanos como Javier Aguirre, a quien se pretendía traer desde Mallorca para que volviera al fútbol mexicano después de su paso por rayados, que fue bastante malo, el vasco dice que a él nunca le hablaron. Bueno, es al final especulación, la prensa puede hablar, la prensa puede decir, puede poner candidatos, puede quitarlos y resulta que Javier Aguirre pues realmente nunca estuvo en el radar, o al menos eso es lo que él dice, veremos si Santiago Baños responde al respecto o no. El siguiente en la lista, Diego Alonso, técnico uruguayo viejo conocido del fútbol mexicano, campeón con Pachuca, campeón de Copa con rayados, campeón de Conca Champions con Pachuca, un técnico pues que ha tenido sus buenos momentos en el fútbol mexicano, pero realmente desde mi punto de vista nunca ha sido nada espectacular. Esa, repito, es mi opinión. Y viene de fracasar en la Copa del Mundo con Uruguay. Ahí lo contrataron el año pasado para que clasificara a Uruguay a la Copa del Mundo, lo consiguió, pero después, después de no avanzar de fase de grupos, se fue de la selección uruguaya. Creo yo que sería una opción, si bien es cierto, no perfecta, porque no coincido con eso, pues que por lo menos podría calmar las aguas para el siguiente torneo. Otra de las opciones, Ricardo Gareca, ex director técnico del Perú, la selección de Perú, haciendo histórica su participación y su estadía con la selección. Por llevarlo a un mundial después de, me parece que, 30 años de no haber ido. Fue una locura, fue una locura. Se quedó fuera de Qatar en el repechaje, lo sacaron en tanda de penales y salió de la selección, después ha dirigido por ahí en Sudamérica. Creo que podría ser un buen perfil. Es un tipo que suele dar continuidad a sus proyectos, a excepción de este último, trabaja en base a proceso. Y yo creo que podría ser una buena opción. No la mejor, pero está ahí en el papel y quizás pueda llegar. Y ahora, en las últimas horas, se habla de un técnico europeo, un técnico español. Y antes de que se me olvide, porque se me estaba pasando, en Azteca Deportes se volvieron a equivocar y daban por hecho que Pablo Petzolano era el nuevo entrenador de la América. No fue así. Él descendió con Valladolid esta temporada en la liga y se va a quedar ahí. Van a buscar el ascenso la próxima temporada de la mano de Petzolano. Ya tuvo un paso por Pachuca, lo llevó a semifinales. Nada extraordinario, pero tampoco hizo un mal papel. Sin embargo, descartado que llegue él. Y ahora se habla de un técnico europeo, con experiencia allá, pero sin experiencia en DMX. No, no hablamos de un gran perfil. No, no hablamos de un Santiago Solari que venía con muchos reflectores después de haber estado en Real Madrid. Este sería algo mucho más discreto. Así que, pues bueno, creo que podría ser un poquito la cortina de humo que ya mencioné antes. Podría calmar las aguas. Sinceramente, no espero mucho del nuevo técnico de la América. Ahora, ¿por qué ninguna de estas opciones sumadas a Hugo Sánchez y Ricardo Lavuelpe que se postularon solos como técnicos para el club? ¿Por qué ninguna de estas ha podido o ha dicho que sí o realmente ha concretado algo con el club? Me parece que la presión es demasiada y muchos quizás no quieran tomar ese cargo. Saben que si llegan a la América, pues van a tener un peso enorme encima de sus hombros. van a correr con la responsabilidad de ser campeones cada seis meses, de ganar absolutamente todo y no quieren tomar ese papel. Creo yo que ese es el principal motivo por el cual todos los técnicos le han dicho que no al club de Coapa. Se les queda un poco grande el paquete. Eso es lo que yo pienso. Tampoco es como que haya muchos candidatos en este momento libres. Así que veremos cuál es la decisión final de Santiago Baños. ¿Quién toma el timonero de las águilas? ¿Abre el torneo? Ellos son los que debutan en la jornada 1 de la apertura 23. Veremos quién los dirige. Así que nada, señores, déjenme su opinión en los comentarios. Díganme, ¿ustedes creen que este es el motivo por el cual América sigue sin DT? O qué creen que esté pasando dentro del nido y quién creen que vaya a tomar ese lugar que dejó Fernando Ortiz al finalizar este torneo. Nos vemos en el próximo video. Deja tu like, suscríbete. Adiós. Adiós.